La verdad es que primero salí con toda, después, ajá, tú sabes que esto es difícil, esto es duro, pero Dios me dio la fuerza y seguí adelante y mira la victoria. Escuché la decisión que me estaba diciendo mi profesor, me decía que pegar ahí, y yo le hice caso en todo lo que él me decía, y mira qué resultado. Muy feliz, 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 feliz de la vida, feliz. Eso era lo que yo venía haciendo, practicando, y la verdad es que, ajá, la victoria sea para Dios, y estoy feliz por este nuevo triunfio. La verdad es que soy dos veces campeona, una en super gallo y una en ligero. La verdad es que salí con toda, pero ya me iba disminuyendo, eran 10 asaltos, y nunca había peleado 10 asaltos, pero estuve firme, mi profesor me daba ánimo, y cada asalto hacía lo mejor posible. Bueno, la verdad es que, diciendo como la sinceridad, yo pensé que Naum podía ser la ganadora, porque veía los entrenamientos, y la verdad es que yo entrenaba fuerte y duro, pero se veía ella más preparada que yo, pero no, la victoria sea para Dios, porque fue el que me tuvo aquí, y gracias a él pude ganar. En la red de prensa nos dijimos muchas cosas, pero lo importante era lo que íbamos a hacer aquí en el río, y eso es lo importante de todo, la de aquí hice una buena pelea, sea que ella fuera la ganadora, o sea la que yo fuera la ganadora, hice lo mejor posible. Estoy gracias por mi rival, no puedo negar que es una gran peleadora, tiene mucho más experiencia que yo, y bueno, así son estas cosas. Gracias a Dios, estoy intacta, y vienen muchas más peleas. Para mí ella es una mujer de admirar, es una madre soltera que lucha por lo que quiere, y aquí está su gran esfuerzo, no puedo negarlo, es una muy fuerte, pero bueno, así son estas cosas. Estoy muy feliz, muchísimas gracias por tanto apoyo, y bueno, así es esto. Tienen muchas cosas más, a pelear más fuerte, tengo que sacar más esta agresividad que sé que está dentro de mí, y bueno, gracias a todos, en verdad me siento muy agradecida porque así ella haya ganado, yo para el público gané, y eso es lo importante.